¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al modo carrera con el Paris Saint-Germain Y vamos a continuar, volvemos con modo carrera, sí, ya subí un vídeo allá de información de PES De hecho, hoy seguramente hayáis tenido otro Porque ha salido el teaser, ha salido el teaser del PES 2018 Y supongo que lo habréis subido, a lo mejor no, a lo mejor me estoy colando Pero... no lo sé, no lo sé, bueno No habréis visto en el canal o no, o sí, da igual YouTube he estado publicando más los vídeos últimamente, si le deis a la campanita esa pues a lo mejor os llegan mejor las notificaciones No lo sé, yo la tengo activada y aún así no me llega, así que... Tampoco es algo que dé una seguridad 100%, ¿no? Pero bueno, por ahí está He estado de un tiempo sin subir vídeos Ya lo comenté ayer Y es porque básicamente he estado de examen y ya he terminado, ¿vale? Ya he terminado, ya puedo volver a subir vídeos sin problemas Y es lo que vamos a hacer Volveremos ahí con el Paris Saint Germain Bueno, porque los viernes tocaba el mundo carrera del Paris Saint Germain No por nada en especial, vaya Y ahora Ahora he estado echándonos un ojo a esto Y se ve que estamos ahí quintos Se ve que perdimos con el Saletien No es algo que me mole mucho Pero es lo que hay Jugamos ahora contra esta de Reims Y después está por ahí el Oporta Así que vamos a ir con los suplentes Para guardar a los titulares para la Champions Durante este tiempo Durante mi ausencia, digamos En la prensa sobre todo, ¿no? Y en los partidos Se ha visto claro como el Madrid, ¿no? El Madrid de Zidane Está prácticamente dividido en el equipo A y el equipo B Pues es lo mismo que llevo haciendo yo desde hace años en el FIFA, tío Es lo mismo que llevo haciendo yo Y también me funciona Porque yo gané el triplete con el Paris Saint Germain Teniendo un equipo A y un equipo B De hecho ahora mismo está jugando el equipo B Y está ganando 2-0 al stand de Reims, ¿no? 3-0 Y quién sabe si 4 o 5-0, no lo sé Pero no sé, curioso, ¿no? Curioso cuanto menos Marca Cavani, que no marcaba nunca O bueno, marcaba poco Marca Dybala Que no sé qué hacer en el banquillo Y al final, pues como yo decía antes 5-0 Y con un jugador menos Las rojas directas no pueden faltar, tío No pueden faltar, tío Tiene que haber al menos una por episodio Al menos una Gracias por sacarme de este partido Creo que lo hice bien Pero si te han sacado roja directa, Curzawa No lo sé Dybala demuestra su calidad en el PSG Eso sí Eso sí Eso sí Eso no lo podemos negar Dybala Ha llegado y se la está sacando Se la está sacando Se la está sacando muchísimo Cosa que me parece muy buena Porque los delanteros en este juego No me están funcionando demasiado bien No me están funcionando demasiado bien Los delanteros en este juego Pero Dybala sí Dybala sí Dybala veis que bueno Se la está sacando, vaya Rueda de prensa, ¿qué queréis? Tontería ¿Por qué me meto y me saca solo, tío? Este juego tiene una infinidad de bugs De verdad Pues bueno El PES Como vimos ayer Tiene buena pinta, tío Si no habéis visto el vídeo Lo tenéis por ahí en el canal Y comentan varias cosillas Sobre la Liga Máster Yo creo que puede estar interesante Puede estar interesante la Liga Máster De PES 2018 Ya veremos También subiré vídeos de información de FIFA Pero lógicamente hasta que no salga nada Bueno, bueno, bueno Realmente se ha salido Realmente se ha salido Y parece ser que Ronaldo Nazario Va a aparecer como leyenda en FIFA 18 No he hecho un vídeo sobre eso Porque no es oficial Que se ha filtrado Que unos comentaristas rusos Creo que era Que estaban haciendo los comentarios Del FIFA sobre Ronaldo Pues sí, pues se ha filtrado Se ha visto el vídeo Pero todavía no es oficial Y yo no quiero subir rumores Ni tonterías Yo solo voy a subir Cosas oficiales Marca de Ibala de penalti De alguna forma hay que marcar Me parece muy bien Hay otros jugadores, ¿no? Como la delantera del Barça Que lo suele fallar Pues está bien que de Ibala los meta La pollita de esa no podía faltar, ¿eh? Marca de Ibala de segundo Venga Estoy animado Estoy con ganas De, no sé Hacer otro triplete Estoy con ganas realmente Os digo la verdad De hacer otro modo carrera De hacer un nuevo modo carrera No otro Sino uno nuevo Pero de momento De momento vamos a ir con la calma Yo creo que acabaremos La segunda temporada Me gustaría hacer tres temporadas Al menos con cada equipo De los que cogí al principio Madre mía Es que estamos en mayo Y estoy en la segunda temporada, tío Este año Este año no ha sido muy bueno, ¿eh? Entre los exámenes Entre... Soy árbitro No No ha sido bueno En cuanto al modo carrera Sinceramente tengo que decirlo Y... Espero que FIFA 18 Sea mejor Bueno Espero que durante el verano Volvamos a coger el ritmo Y volvamos a... A crecer, ¿no? Que el canal vuelva a crecer como antes Y que no sé No sé No sé Ya veremos lo que pasa Pero quiero darle Quiero darle caña Quiero tener continuidad Cosa que no he tenido Para nada durante este año Y en FIFA 18 Pues seguramente será más de lo mismo Yo lo siento mucho Pero seguramente En FIFA 18 Pues tengamos más de lo mismo, ¿no? Cuando tenga exámenes y todo eso Pues tendré que dejar de subir vídeos, ¿no? Es más importante, lógicamente Eh... Aunque me importe menos Porque realmente me importa menos Eh... Hay que dedicarle más tiempo Y es realmente Es más importante Aunque a mí realmente me importe menos Me importa menos, pero A ver, si nos paramos a pensar Es mucho más importante Marca Berratti Estaba aquí con la tontería Porque es que nos había marcado Vizcarromo, tío Divala ha vuelto a marcar Por cierto Nos había empatado Vizcarromo Estaba aquí alargando la conversación Porque no quería decir Que había marcado Vizcarromo Pero es que Ha marcado Vizcarromo Y casi no se... Casi no saca un empate Madre mía Divala lleva Tres iguales en tres partidos seguidos Bien Está en racha Está en una muy buena racha Y que siga Que siga así, tío Que siga así No hay problemas Entrenamiento que tenemos aquí A tope Por cierto Football Manager Estoy dándole muchísima caña ahora Al Football Manager Me gustaría volver a hacer una serie, tío Me gustaría hacer una serie Oh, oh, oh Madre mía Sí, 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 sí Joder, joder Joder, acabo de recordar Lo que pensé ayer Porque es que ayer pensé La idea de la serie, ¿vale? Ya lo veréis Ya lo veréis Pero va a ser la hostia Va a ser la hostia Va a ser la hostia O al menos quiero que sea la hostia Quiero que sea la hostia, ¿vale? Vamos a intentar que sea Una serie de la hostia Voy a dejar de decir hostia Pero es que va a ser la hostia Me callo, ¿vale? Me callo El Monpeller en casa Vamos con los suplentes En el equipo titular está Algo cansado El cuarto central Bueno, el cuarto central Bueno, sí Bueno, sí El cuarto central El central que falta Sigue lesionado Estiago Silva Vale, pues nada Si sigue lesionado Pues sigue lesionado Y va a seguir jugando Cabral Estamos dando oportunidades A un jugador de la cantera Y yo no sé cómo estará rindiendo Pero el equipo antes Ha ganado 5-0 con los suplentes Así que Muy mal no le tienen que ir Vamos a ver un momento Los números de Dybala Vamos a ver los números De Dybala Ocho goles en nueve partidos Di María Y una asistencia Siete goles Y una asistencia De Dybala Está bastante bien Está bastante bien Pastore es el que no ha marcado No ha marcado Pastore Pastore Te falta un golito Le falta un golito Un golito Con un golito Yo ya me conformo Pastore Pastore yo creo que está ahí Más para dar asistencia Pero es que tampoco Lleva asistencia Pues no sé No sé qué está haciendo Pastore Realmente Pastore No sé qué estás haciendo ahí Voy a tener que fichar Un extremo Pastore Y no quiero eh No quiero quitarte Pero es que Te lo estás ganando O poner a Benarfa ahí O a Lucas No lo sé Voy a beber agua Si entonces lo digo Antes marca Benarfa Y como he dicho Benarfa Y también he dicho después Lucas Pues no es Benarfa El que marca Y a Lucas lo cambia Y marca Dybala Y vuelve a marcar 3 a 1 Ha marcado Giannini Pero vaya Esto está ganado Y Dybala que vuelve a marcar Saliendo desde el banquillo Otra vez Segundo gol que mete Saliendo desde el banquillo Dybala Y 4 partidos creo Seguidos marcando Oye Dybala Dybala Relájate un poco Que es que estás aquí humillando a todo el mundo Te vas a llevar 4 balones de oro seguidos Estoy exagerando un poco Pero es que tío Es una bestialidad Está haciéndolo muy bien Dybala Demasiado Demasiado tío Tiene ¿Qué media tiene? 88 No 88 Tiene 88 de media Realmente a ver Es una media bastante buena Es bastante buena Pero hay jugadores por encima Pero es que el rendimiento de Dybala Está siendo excep Ojo ojo Cuidado Excepcional Madre mía que no me salía Vale Partido contra el Gazelek Gazelek ¿Qué equipo es este? ¿Qué equipo es este? Este es un equipo que ha subido de segunda Vale Jugamos contra este equipo de mierda de segunda Y... A ver equipo de mierda Equipo Equipo flojito Equipo flojito Está último Eeeh Es el Ajaxio tío Es el Ajaxio tío A mí me sonaba que era el Ajaxio Pero... Es que aquí pone Gazelek No lo sé Es el Ajaxio De toda la vida Eh... Gazelek No, no, no Que pone Gazelek tío Será Gazelek Fútbol Club Ajaxio O algo así Será No lo sé Jugamos contra este equipo Un momento Voy a cambiar Voy a poner a los suplentes Porque después tenemos Champions Y la Champions Pues en la Champions Hay que ir con lo que tenemos ¿No? Con lo mejor que tengamos Aquí no podemos hacer como hace Zidane Con el equipo B ¿No? Que no lleva fuera de casa ¿No? Aquí no Aquí no Porque los equipos de casa Siempre tienen ventaja Y hay que intentar ir con los titulares Pero bueno Ahora vamos a ir con suplentes Porque después tenemos la Champions Y sinceramente hay que ir con todo a la Champions Antes que a un partido de Liga Marca Cise Qué bien Ciseo un grande Empata Edinson Cavani Empata Y marca de segundo Por ejemplo Benarfa Por ejemplo Lucas Por ejemplo Nadie Porque no hay cambios Estos partidos En los que no pasa nada Más que un gol O dos goles No me gustan nada Tío Porque no tienen sentido ¿Qué pasa? No pasa nada en el partido No hay faltas No hay una sola tarjeta en el partido No hay un solo cambio en el partido Porque no hay un solo cambio en el partido Tengo jugadores en el banquillo Para que los cambies Me pongo un poco nervioso con esto Quizá os habéis dado cuenta No lo sé Quizá Por cierto Estoy subiendo Zombies Chronicles Al canal secundario Lo tenéis abajo en la descripción También he estado subiendo Clash Royale Y... Y nada tío Esta es la descripción A ver si os pasáis a ir a... Ahí a suscribir Os ha dejado un like A lo que sea A lo que sea Vamos a seguir Venga Vamos a seguir 3 millones tenemos Ficharemos jugadores en el mercado de invierno Con esos 3 millones Sí Sin duda Vale Partido contra el Oporto Era el primero de la Champions Sí, tiene sentido Era septiembre Era comienzo de septiembre Tiene muchísimo sentido Y ahora jugamos contra Galatasaray Arsenal-Oporto-Galatasaray No es un grupo malo De hecho es un grupo complicado Es un grupo de los más complicados Que nos podía tocar Nos ha tocado Arsenal-Oporto-Galatasaray Que no es el típico Anderlecht Por ejemplo No es el Basilea No, no, no Es el Galatasaray No es mal equipo ¿Veis? Este grupo Tiene a la Juve Tiene al Dortmund Este pues tiene al City Tiene a Wolfsburg Joder Krasnodar y Rangers En el mismo grupo Y después a mí me meten Arsenal-Oporto-Galatasaray Tócate los huevos El Barça tiene un grupo fácil Lógicamente Este grupo Mira El Chelsea destacaba un poco Pero lo demás Está más o menos igualado Y este es el mío Que es sin duda El grupo más difícil ¿En Madrid qué tiene? Salke, Basilea y Braga Me he quejado del Barça Pero vaya El Madrid Tiene también un grupo Muy complicado Vamos a Poner a los titulares Y vamos a ir a por la victoria El Galatasaray no es mal equipo No es mal equipo El Oporto no es mal equipo Y el Arsenal tampoco A ver Supongamos Supongamos que Que el FIFA Los grupos de la Champions Los hace como se hacen en la vida real ¿No? Con sus cuatro bombos Yo entro del primer bombo Por ser campeón de la Champions Y campeón de la Liga Francesa ¿Quién entra en el segundo bombo? Arsenal o Oporto U Oporto Uno de los dos entra en el segundo bombo Y otro en el tercero Y Galatasaray Lógicamente es el cuarto bombo Y seguramente Galatasaray Era el equipo más difícil Del cuarto bombo Y después Arsenal y Oporto Pues Oporto Seguramente sería De los más difíciles Del tercero Y supongo que el Arsenal Estaría en el segundo Me empanta Carole Y marca Cavani Bien Joder Uff Ese gol de Carole Me ha asustado un poquillo Pero Cavani Cavani ha aparecido Cuando no es Ibala Es Cavani Cuando no es Ibala Es Cavani Y ahí estamos Líderes en la Liga Ya hemos recuperado El trono Trono que ha perdido El PSG Y la vida real ¿No? El Monaco Es campeón de Liga Es que El PSG empezó bastante mal El PSG empezó bastante mal Y ese comienzo tan malo Es lo que Es lo que le ha llevado Sin duda A que el Monaco gane Eso y la espectacular Temporada de Monaco Pero El PSG falló mucho Al principio Y eso Y eso Es lo que Es lo que lo ha matado ¿No? A ver Tenemos por aquí A Sinde Y a Naldo A Jardel Pero estos son jugadores Ya experimentados Digamos Vamos a llevar Juventud A la selección brasileña Vamos a llevar a Gabriel Para Para experiencia Tenemos a Miranda Tenemos a David Luiz Y bueno Marquinhos realmente Tiene ya su experiencia A pesar de ser un jugador joven Vale Y en las demás posiciones Pues realmente Yo no creo No creo que haya que hacer Ningún cambio Felipe Luiz está afuera Felipe Luiz está afuera Pero es que tenemos A Alexandro y a Marcelo Tiene muy buenos Laterales Brasil Tiene muy buenos Laterales Brasil Felipe Luiz Se tiene que quedar afuera Aquí en Quito Por media No puedo quitar a nadie Y por rendimiento Prácticamente tampoco En fin Está por ahí a Junás Luego a Optistão No, no creo que vaya a convocar A nadie más Si acaso Bernard No, tampoco Tenemos a Casi Vino Sancionado Pero estará sancionado Para un partido Y disponible para el otro Seguramente Partido contra el Monaco Venga Nuestro principal rival Sin duda Jugamos en casa Vale Jugamos en casa Jugamos en casa Tenemos un paro internacional Después de esto Justo después de esto Si, si, si Pues ya está Vamos con el equipo titular Vamos con nuestro Dybala Que estaba en racha Y que espero que vuelva a marcar Vale No ha marcado antes Contra el Galatasaray Pero puede marcar ahora Contra el Monaco Y recuperar El gol Vamos a ver como acaba esto Pero es importante ganar Vale Es importante ganar Estamos en casa Marca Pastore Que estaba desaparecido Marca Pastore El desaparecido Es importante ganar Porque estamos empatados A puntos con el Monaco Y jugamos en casa Vale Jugamos en casa Ya tendremos oportunidad De perder en otro momento Pastore Que estaba desaparecido Marca otro gol Alaba también Marca el suyo 3 a 0 Estamos ganando al Monaco 3 a 1 Gol de Falcao 4 a 1 Gol de Berratti Pues vale 4 a 1 Buena victoria Sin duda Es una buena victoria Estoy mirando No tienen Mbappé No tienen Mbappé Por ahí No tienen ni el titular Ni el banquillo De hecho Mbappé no creo que tenga Tendrá la foto Y eso Mbappé Tendrá la cara oficial Y todo eso No lo creo Pero igual sí Igual sí Mbappé Kilian Mbappé Lotín Sí que está Sí que está Sí que está Mbappé Toda una joven promesa Sí que está Pero no juega Está pero no juega Vale pues Pasamos Pasamos un poco de eso Y vamos a ver El informe sobre el filial No me interesa demasiado Pero ahora lo veremos 4 meses Ligamento cruzado anterior En el entrenamiento ¿Cómo te lesionas eso En un entrenamiento tío? ¿Cómo te lesionas eso En un entrenamiento? Madre mía Di María Pastore Di Vale Ya está ahí viendo Nuestro tridente argentino Un par de jugadores brasileños Caban y Uruguayo 4 jugadores franceses Zouma, Kurzawa, Rabiot Y Benarfa Obra que es lo bueno Aurier con Costa de Marfil Berratti con Italia Y a la bacana Eso de Eso de Aurier con Costa de Marfil Como que no Como que me da bien que no Vale vamos a ver el filial Y hacemos La limpieza Necesaria 85 Con 48 Global Es que no me convence Es nada Este mira Tiene un poco más de global No demasiado Pero bueno Este tiene 57 Vamos a dejarlo Que tenga poco potencial Y si en algún momento Hay que echarlo Pues se echa Este lo vamos a echar Este con 82 De potencial Lo vamos a echar Es que este tiene 57 Este no está mal del todo Vale Se podría subir a primer equipo Y venderlo O hacer algo con él Vale Nada más por aquí Y ahora vienen Los partidos Con las selecciones Partidos que me importan Más bien poco Pero bueno Ahí están Vamos a hacer el entrenamiento Este Y Seguimos Seguimos ahora Con la selección brasileña Estamos jugando clasificación Si 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 Son clasificatorios Para el mundial Ojo Ojo No son partidos No son una tontería Son clasificatorios Son partidos Importantes También depende de como estemos Si estamos Bien clasificados Pues tampoco 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 es algo tan importante A ver Son 18 partidos Y llevamos 16 Quedan estos dos Para acabar Quedan estos dos Para acabar Estamos dos puntos Por debajo de Argentina Si ganamos los dos Y Argentina Pierde Joder Si ganamos los dos Y Argentina pierde uno Podríamos acabar Primero Pero vaya Acabando segundos También los clasificamos Ya veremos Ya veremos A ver como acaba esto A ver La alineación Pues 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 Yo creo que esto está bien No así Yo creo que la alineación Está bien así A ver Está casi vino Que hay que quitarlo Porque está sancionado Pero por lo demás Podemos ir con esta alineación Y podemos intentar ganar A A la selección De Ecuador Era Ecuador ¿Verdad? Si Pues vamos a ganar Ecuador O al menos vamos a intentarlo No, no, no Vamos a ganar a Ecuador Joder Quiero acabar primero Si acabo primero mejor Ecuador Brasil Jugamos fuera Tenemos mejor selección Lógicamente Y marca Firmin Marca Y le sacan amarilla Quizá le han sacado la amarilla Por levantarse la camiseta O algo No lo sé Bueno Le han sacado amarilla En el mismo minuto Que ha marcado gol Por algo será Estamos ganando ahora mismo Marca Gabriel de segundo Vale Bien, perfecto Y por ahí no veo En marcadores recientes El partido de Argentina Quizá juega otro día Puede ser Vamos a ver la clasificación Después de esto Lo que no sé Es por qué te ponen el partido Y no la clasificación A ver Hemos pasado a Argentina Pero Argentina no ha jugado Hemos pasado a Argentina Pero sin jugar Sin jugar a Argentina A ver Nosotros cumplimos con lo nuestro Y ya pues veremos después Si acabamos primeros o segundos El segundo puesto Lo tenemos asegurado Si ganamos lo nuestro Y el primero Pues depende De cómo acabe Argentina Pero como digo Creo que los 3-4 primeros Pasan directamente al mundial Realmente da igual Cómo acabemos Mientras nos clasifiquemos Para el mundial Da igual cómo Cómo acabe esto Vale Vamos a ganar De todas formas Lo nuestro Y esperar Ganar y esperar Como el Barça el domingo Ganar y esperar Sinceramente Al Barça le toca el domingo Ganar y esperar O no ganar Porque juega contra el Eibar Y el Eibar El Eibar tiene que plantar cara Tío El Eibar le tiene que sacar Un empate al Barça Sacando al Eibar Un empate al Barça Es campeón En Madrid A ver si hay suerte A ver si hay suerte Ha marcado Dybala Con Argentina Madre mía Dybala esta que se sale Con mi equipo Con la selección Con todo Pero vaya Me gustaría que no se saliese Con la selección Vale Me gustaría que no se saliese O que sí O que se saliese Pero que aún así El equipo no ganase Vale Nos ha empatado Perú Argentina ha marcado Segundo Marca Neymar Pero no va a ser suficiente Argentina ha ganado Nosotros también Aún así no sabemos Cómo ha acabado El otro partido de Argentina Quiero verlo Antes de terminar el episodio Porque el episodio Va a acabar por aquí Pero quiero verlo Cómo ha acabado Clasificate como un manager Para el campeonato mundial Me han dado ahí Me han dado experiencia Y vamos a ver Vamos a ver Dónde está el clasificatorio Está lo último de todo ¿No? Copa de campeones Madre mía Debería haber ido Por el otro lado Madre mía Carga ya la Europa League Madre mía Argentina ha acabado Primera No sé cómo habrá acabado Su otro partido Bueno sí Ha acabado ganando Pero no sé el resultado En fin Ha ganado Y ya está Hemos pasado como segundos Pero nos hemos clasificado Que era el objetivo Estamos primeros en la liga Hemos remontado Estábamos quintos al comienzo Y en Champions Pues hemos ganado Al Galatasaray Al Oporto de momento Los dos únicos partidos Que hemos jugado Nada más por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Regresamos al modo carrera De Paris Saint Germain Bien Regresamos bastante bien La verdad Bien en liga Bien en Champions Bien con la selección Nada más Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós